de la Asamblea Constituyente Se quedaron vacías, pues a pesar de que los diputados aseguran que el receso será de un mes, saben que la Asamblea truncará su regreso Los pocos diputados y trabajadores que permanecen en las oficinas siguen de cerca el desempeño de los constituyentes, mientras ponen a buen recaudo documentos e implementos de oficina El invento jurídico de los asambleístas, nosotros salimos a un receso constitucional, porque así se estila cada año tener dos recesos Y esto hemos hecho en el Congreso Nacional, pero no así el invento jurídico, cachiporreado por el señor presidente de los ecuatorianos También el Consejo Administrativo de la Legislatura se reunió de manera informal, para analizar las primeras decisiones de la Asamblea No se descarta una convocatoria a Congreso Extraordinario en los próximos días En caso de que sea necesario, es facultar al presidente del Congreso, convocar no a sesión extraordinaria, sino a un Congreso Extraordinario Pero por el momento no creemos necesarios, indudablemente que estamos a la espera de la decisión que puedan tomar los asambleístas Luego de la decisión que ellos tomen en cualquier sentido Pero Ceballos ya tiene sus primeras impresiones de la Asamblea Todos los que creían que porque son 80 y iba a haber una misa acampada y iban a estar en Santa Paz Ya están apreciando que lo mismo del Congreso Nacional, lo mismo de la Asamblea y de recién el inicio Entonces esperamos para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de que es lo que pasa Mientras tanto la incertidumbre también es el denominador común entre los empleados del Parlamento Bueno, nadie nos ha dicho nada, se supone que nuestro contrato termina el 31 de diciembre Por lo menos eso firmamos cuando nos posicionamos aquí Pero con esta incertidumbre Así los diputados se retiran, a la espera de las decisiones de los constituyentes En Quito, Tania Andrade, Televisión, Telerama Tania Andrade, Televisión, Tania Andrade, Televisión, Tania Andrade